Buen día Pablo, Marco, Sebastián, a toda la audiencia de ABC Carinal, ABC TV. Sí, ya una extensa jornada, ya inclusive perdimos las horas, el conteo de las horas que estamos, pero bueno, estamos con todas las pilas aquí y realmente una misa muy bonita la que hemos presenciado, la misa central por el día de la Virgen de los Milagros de Cada Coupé. Bueno, mucha gente saliendo ya, Pablo, Marcos, Sebastián, pero también mucha gente llegando, porque mucha gente aprovecha ya este momento de calma que se empieza a vivir, por decirlo de alguna manera, aquí desde estas horas para llegar junto a la Virgencita. Y me voy a acercar a un amigo que realmente tuvo que pasar toda una odisea para llegar hasta la Basílica de Cada Coupé, Pablo, Marcos y Sebastián. Bueno, ustedes lo ven aquí, con su bicicleta, pero llama la atención que trae una asada y una palmera. Es la victoria, se llama. Ahí, y nos dice él que es la palmera de la victoria. Mucha gente lo saludaba aquí, lo decía, bueno, vos, amigo, ya te estás preparando para el domingo de Ramos, vas a esperar unos cuantos todavía, ¿verdad? Bueno, amigo, por favor, tu nombre, estamos en vivo para ABC TV y ABC Carinal. Bueno, buen día ABC y bueno, buen día para todo el pueblo paraguayo, para toda la sociedad de esta tierra tan hermosa que tenemos. ¿Tu nombre, por favor? Yo soy Pablino Echagüe Villalba. Bueno, Pablino Echagüe Villalba, ¿de dónde estás viniendo? ¿Hace cuánto que emprendiste esta peregrinación rumbo a la Virgencita, a la Basílica de Cada Coupé? Y bueno, yo salí hace tres días que me tiré al río Paraguay a nadar de la zona occidental Chaco, hacia la zona oriental y bueno, tomé ahí una decisión muy fuerte y drástica, ¿verdad? Es un resultado que le estoy tirando a la gente de la municipalidad de Areguá, ¿verdad? Y a la gente de la fiscalía también del Luque. Me he echado una tumba de basura en Areguá, yo soy ecologista ambientalista. Y bueno, en Areguá yo hago programas de hermoseamiento y embellecimiento, ¿verdad?, de la zona. Y bueno, López-Lapecué es una carretera histórica, ¿verdad?, vas a viendo bien por la trayectoria de nuestro Paraguay. Y bueno, y la zona es freática, donde después de una lluvia, el raudal lleva todo el jugo, ¿verdad?, de la basura que la municipalidad está haciendo relleno sanitario, un baño de Mungojera. Ese fue con, en la época de Horacio Carte, ¿verdad?, honor colorada, Denis Torre, honor colorada, Tadeo Rojas y el Óscar González Dade, ¿verdad? Y bueno, saliendo bien. Vos lo que estás haciendo es realmente toda una odisea, porque tuviste que nadar, pedalear, caminar para llegar hasta, junto a la Virgen, para pedirle seguramente ese favor que te ayude en tu lucha, porque estás haciendo una campaña de concienciación muy buena, realmente. ¿Cuál es el mensaje que dejará a los paraguayos? Y bueno, y el mensaje es que se haga justicia, ¿verdad? Yo tengo sed de justicia, por eso me lancé al Río Paraguay, ese es el lema, tengo sed de justicia. Y bueno, este es el resultado que le di, ¿verdad?, a este nuevo gobierno también, y al pueblo paraguayo como un sacrificio, sabiendo bien que agua, el Río Paraguay es Río Paraguay, ¿verdad? Y bueno, y al mismo tiempo llevo como una forma de purificarme también, porque no es nada agradable que te tires una tumba de basura, ¿verdad? Y bueno, y pasaron tres años, 2016 fue eso. Y yo estoy plantando todo florear igual rumbo a un gran festival por el acuífero guaraní ahora, ¿verdad? Bueno, defendiendo la naturaleza, entonces llegaste aquí hasta la Basílica de Cada Coupé. Fuerza, amigo, muchas gracias y bueno, que continúes con tu... Ahora quiero que avesse colore esto sí, ¿verdad?, porque ahora me estoy yendo hacia Ciudad del Este para pasar el río Paraná, nadando también. Y bueno, yo me voy a traer un gran festival por el acuífero guaraní. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, una historia muy bonita la que acabamos de rescatar. Bueno, él viene a pedigrinar y viene junto a la Virgencita también para concienciar un poco a los paraguayos. Bueno, una gran cantidad de gente. Vamos a tratar de buscar más gente aquí que se anime, porque eso es un problema a Pablo, Marcos y Sebastián. La gente no se anima a hablar. La gente quiere salir en televisión, pero cuando te acercas con el micrófono, nos acercamos con el micrófono, bueno, realmente le dificulta. Aquí está viniendo un amigo. Bueno, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos vivos para ABC TV. Muy colorido, ¿ustedes están llegando o ya hace tiempo que están por aquí por la Basílica? Y siete años consecutivos estamos. Diecisiete años consecutivos que estás peregrinando. Pero ahora estás llegando recién. No, ya llegamos de marrón. ¿Escuchaste la humilidad de Monseñor Valenciano? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué podemos rescatar de esa humilidad? Y que le dijo bien al presidente el tema de la corrupción, toda esa seguridad. Le dijo bien varias cosas. Una parte muy importante que le dijo, que dijo Monseñor en su humilidad, es que a los paraguayos nos cuesta muy caro esta corrupción que hay en el gobierno. Exactamente, a todos nos cuesta caro a todos. ¿Vos como paraguayo, cómo sentís, cómo te afecta esa corrupción? Me siento indignado, indignado me siento con la corrupción, no abarrota a todos, prácticamente. ¿Te sumas a ese pedido que hizo entonces Monseñor de acabar con la corrupción y la impunidad en el gobierno? Exactamente. Bueno, me contaste... Igualdad para todos. ¿De dónde sos? De Sajonia. De Sajonia. Hace siete años que pervinas, ahora ya le traes a tu hija. Sí, exactamente. Bueno, ¿alguna historia, algo en particular que te una a la Virgencita de Cácupe? Y nosotros le encomendamos por mi hija, Samira Luján, que cuando se estaba por, decirle, internada estaba y parte de neumonía, le agarró gravemente y le encomendamos a ella y le salvó. Y por eso estamos viniendo a pagar. Bueno, un milagro la vida de tu hija, entonces aquí la vemos ya grande, sana y vienen a agradecer a la Virgencita. Exactamente, exactamente. ¿Se hizo una costumbre para la familia? Costumbre y seguiremos. Bueno. ¿Algún pedido que quieres hacerle ahora a la Virgencita? Y salud para todas, para toda la familia. Excelente. Muchas gracias, amigo. Mucha fuerza. Bueno, los peregrinantes que siguen llegando, mucha gente que está también descansando aquí en la Plaza de las Planadas, frente a la Basílica. Ese es el panorama. Ustedes ven la cantidad de gente, los agentes del Ministerio de Salud, los funcionarios del Ministerio de Salud, bomberos voluntarios, agentes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares. Bueno, se movilizan, lo que sí, un punto negativo que estamos viendo en estos momentos es la gran cantidad de basura que está quedando y que en algún momento esto va a tener que levantarse a pesar de que no va a quedar totalmente despoblada, ¿verdad? Porque a medida que sale la gente hay otra que está entrando, así es que ese es un punto a tener en cuenta para las autoridades. La limpieza aquí de la plazoleta porque realmente la cantidad de basura que está quedando es impresionante, Pablo, Marcos y Sebastián.